Vamos a conocer las soluciones Diletta para automatización de edificios. Este es un tablero seccional de iluminación, esto es un caso real, en el cual se olvidaron de colocar relojes programables y la operación es manual. Así que instalamos cuatro relojes Diletta y ahora vamos a sectorizar los mismos para que podamos encenderlos en forma programada. Vamos con eso a utilizar nuestro equipo de herramientas y, bueno, una vez terminadas las conexiones, chequeamos para no excedernos los valores máximos que puede soportar cada reloj programable y miren qué bien que quedó toda la iluminación del edificio sectorizada y su encendido programado de acuerdo a las necesidades del edificio. Con esa programación evitamos de que se prenda todo junto a la misma hora o se apague también todo junto, sino que esto se va a encender de acuerdo al gusto de la gente que vive en el edificio y a sus usos y costumbres. Y bueno, como siempre, Diletta acompañado por las mejores marcas. Saludos a todos.